Casi no fue el escenario elegido un año más para la presentación del cartel, programa de mano y guía de la Semana Santa de Ciudad Real, acto en el que no se dio ningún protagonismo a los que han intentado, en estos últimos meses, dañar la imagen de la Semana de Pasión Ciudad Preleña. El comisario de la Asociación de Cofradías, Vicente Velasco, explicaba que su objetivo y el de su comisión gestora ha sido dar continuidad al proyecto iniciado. De hecho, todas las actividades programadas se han desarrollado con normalidad. La asociación está saneada, y eso se debe en gran medida, a la colaboración de todas las administraciones, en especial a la del Ayuntamiento Capitalino. 24 hermandades nos harán revivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo con la compañía de su Santísima Madre, la Virgen María. Ahora solo me queda pediros que disfrutéis de vuestra Semana Santa, que la viváis como corresponde a nuestra condición de católicos, y que esa condición sea percibida, no solo cuando vais cubiertos con vuestro capillo, sino que los de fuera la perciban durante esta semana y el resto del año como una forma de vida. El cartel de la Semana Santa de Ciudad Real es la imagen que exportamos al exterior estos días. Su autor ha sido el imaginero, escultor y pintor Luis Fernando Ramírez Mata. La protagonista, la reina del Perchel. Un cartel pintado con el corazón que nos muestra la Dolorosa de Santiago, iluminada por su candelería y envuelta por el incienso y el bello contraluz de las noches de Semana Santa. En sus manos entrelazadas está una de las principales características de la diferencia, que la diferencia de restos de Dolorosas. La bendita imagen aparece entre una nube de incienso que desprende el licensario que tiene a su diestra. Incensario que, si nos fijamos bien, está rematado por el maravilloso campanario de nuestra catedral. Punto en común de todos los recorridos de nuestras cofradías. La alcaldesa de Ciudad Real nombraba una a una a las 24 hermandades, a la comisión permanente, a cofrades, costaleros, capataces, bandas de música, servicios municipales y a todos los que hacen posible la Semana Santa de Ciudad Real, la semana más importante del año desde el punto de vista religioso, turístico, cultural y económico. La Semana Santa es la semana de las familias, dijo. Es un encuentro de pasiones. Mi apoyo a la Semana Santa, sabéis que es incuestionable. No así el de todos, también decirlo. Hay voces emergentes en estos últimos momentos y en estos últimos tiempos que se atreven incluso a abogar por hacer desaparecer los desfiles profesionales en nuestro país. No lo vamos a consentir. Ninguno lo vamos a consentir. Y, desde luego, contad conmigo siempre en ese trabajo. Rosa Romero resaltaba la cercanía y el diálogo que ha mantenido desde que es alcaldesa con todas las hermandades. Hacía mención a las que se les ha entregado la medalla de la Corporación Municipal por sus aniversarios fundacionales. En estos días, de hecho, se entregará esta distinción a la más antigua, a la Hermandad de la Soledad. La primera edil avanzó que este año se instalarán nuevas tribunas en la Plaza Mayor más acordes con la categoría que merece nuestra Semana Santa. Rosa Romero felicitaba a Luis Fernando Ramírez Mata por haber sabido plasmar en su cartel la fuerza del dolor de una madre y la extraordinaria belleza de la imagen de la reina del Perchel.